En el marco del próximo noveno Festival Internacional de Jazz en Mazunte, Oaxaca, donde se considera a noviembre como el mes de la conservación en dicha playa, se realizará la liberación de la tortuga especie golfina, luego de que alrededor de 200 a 500 crías desoban en la playa. Sin embargo, el saqueo del huevo de tortuga representa un peligro constante para esta especie en peligro de extinción. Yo mencionaba hace rato, la comunidad de que es Covía y La Barra, son como 3, 4 kilómetros donde sale la tortuga a deshugar. Entonces, ahí el ser humano, si no le indultamos la educación, la cultura de que debemos proteger a estos animalitos, pues no va a cambiar nada, ¿no? Debemos también pedir, exigirle también al gobierno que nos ayude a darles algo de trabajos, servicios para atención. Ellos también necesitan gente que a veces no tienen terreno y se dedican a saquear el huevo para poderse mantener. Al respecto, el presidente municipal de Santa María Tonameca, Fernando Mendoza Reyes, manifestó que el robo del huevo de tortuga representa un delito penal que se castiga con cárcel hasta por un año, por lo cual se promociona el cuidado de la especie en los ciudadanos. Lo que es parte de aquí, de la costa, sí está penado. Ahorita si te agarran con un ciento de huevos, yo creo que te dan un año de cárcel, delito federal, yo creo. Entonces, yo creo que está bien la atorción del gobierno federal para poder ir a darle protección a esos tipos de animalitos. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Metzlibertran.